¡Muy buenas chicas y chicos! ¡Cineputos todos! ¡Qué cineputos soy! Sí que lo somos. Hoy... ¡Somos Tato y Bollo! ¿O Bollo y Tato? ¿Los más putos que cine? ¡Los cineputos más putos que cine! ¡Juan, no sale regular, eh! Bueno, y hoy os vamos a hablar de una maravillosa película de los 90 que no recuerdo ahora el año exacto. ¡Cállate, cállate! ¡El 99! ¡Es del 99! ¡Pero, espera! ¡Eh! ¡Pera! Yo nací ese año. Es del 91 Minutos 2005. ¿De qué? ¿Qué es del 2005? ¿Qué va a ser del 2005? ¿Qué es del 2005? Que eso es el DVD. ¡Que no es del... ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡1998, colega! ¡Es más vieja que tú! Pero yo ya estaba gestándome. Hoy vamos a hablar de una película que para mí significa mucho. Es... ¡Calla, calla! Esta la presento yo. Es una película... ¿Es buena? No. Es mala. Más tirando así. Pero es la mejor película del mundo. Dentro de que puede ser mala, es la mejor película del mundo. Es una película que marcó una época en... Esta película marca cosas. No marcó nada, pero di el título ya. Esta película... ¿Cómo lo digo, tío? Es que este título... ¡Esta película es cero en conducta! O Detroit Rock City. Eso te iba a decir. Detroit Rock City. Lo que pasa es que en España, como somos así, le pusimos cero en conducta. Porque la conducta es mala, pues te pongo un cero. Una película que pasó sin pena ni gloria, de la que nadie se acuerda, y que... Pues la tengo, pues de puta casualidad. Resumiendo. Va de un grupo de cuatro chavales donde los Kiss es Dios y ellos son su siervo. Entonces, hacen de todo para ir a un concierto en los Kiss y al final lo consiguen. En fin. Hasta luego. Está protagonizada por... A ver, te comento, te comento. Los protagonistas son... Es un grupo, ¿vale? Que les gustan los Kiss. Y son... John Connor, cantante. Edward Ford. Y guitarrista. El de los porros, el bajista. Es el otro guitarra, es el solista. El rubio protagonista, virgen, es a la batería. A la batería. Y la otra guitarra, ¿vale? Porque el de los porros es el bajista. La otra guitarra es Zakefron en feo. Del que no se acuerda nadie. No. ¿El del pelo largo? Sí. No. Es guitarra. El del pelo largo es bajo. No, es guitarra. Bajo. Me lo estás diciendo a mí. Sí. Es que en el vídeo, ahora mismo, estoy poniendo las fotos y te estoy dejando mal. Es que ahora mismo me cago en tu muerto ya. Te estoy dejando mal. No. Pero ponlas, ponlas. Ponlas, pongo. Y Lens es el bajista, que al principio... El Doctor Amor. El Doctor Amor es el guitarrista. El Doctor Amor te toca el bajo. No. El Doctor Amor toca el guitarrista. El Doctor Amor toca lo que sea. Y Lens es el bajo, que al principio de la peli le coge el trip. Ah, ah, sí, sí. Le coge y ya con el bajo dice, hey, cabrón, que es mi bajo. Sí, 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 sí. ¡Uh! Eh, ¿qué es lo que no haces, tío? Cuenta, eres un cabrón, es mi bajo. Solo nos queda un día más de clase que aguantar, chicos. Antes de mañana, por la noche. Cobo Hall, Detroit, Michigan. ¿Queríais lo mejor? ¡Esto es lo mejor! ¡El grupo más cañero del mundo! ¡Kids! Sí, sí, vale. El Doctor Amor toca la guitarra. ¿Quién eres? Ah, me llaman Doctor Amor. Isaac Efron en feo toca el bajo. Vale, ¿de qué va esta película? Esta película va de cuatro adolescentes que su sueño es ir a un puto concierto de los Kiss. Porque el sueño... Vale. Vale. Eh... Entonces, ¿quién le mira un puto concierto de los Kiss? ¿Qué pasa? Tiene su grupito, ¿eh? Yo... ¿Cómo se llamaba? Desti... Los Rata Muerta. ¡No! ¿Qué ha sido? Eh... Mystery, Mystery, Mystery. Ahora también estarán viendo fotos. Los Mystery... Entonces, eh... Tiene su puto grupo, ¿vale? Quiere leer un concierto de los Kiss. Pero claro, son adolescentes. Son gilipollas. Eh... Y le dan pelo bien. Y le dan pelo bien. ¡Aaah! Es que con ver la película te drogas. Sí, lo sé. Vale. ¿Qué pasa? Que la madre de uno de ellos, del batería, del niño guapito, del rubito... Es cura. De Jam es cura. La madre... O monja. No, es... Que le gusta a Dios. Es fraile. Le gusta a Dios. ¿Vale? Le gusta a Dios demasiado. Entonces, Dios no pega con los Kiss. No. Entonces está que sí. Le rompe los discos. Le sabotea... Todo. Los discos, las revistas. Los pósteres. Le reza el Ave María. Claro. Cuando se las mía. Entonces, eh... ¿Quién será? Joder, tío. Es la madre de Jam. ¿Qué? ¿Mi madre? Tapa toda esa mierda. Maldita sea. Echa algún spray. Julia, porro que te cagas. Típico de la madre de Jam. Joder, no es la puta fiesta. Huele que apesta. ¡Jeremai! Sal aquí en este instante. Hola, mamá. ¡Ahora! Eh, Jam, que es el rubito Jam de Jeremai. En Virgen. Jam. Sí, pero que son luego. Eh... Entonces, está traumatizado por la madre. La madre lo viste de pijo, de mierda. Eh... Me cago en la puta. Ese pardillo se parece a Jam. Ese pardillo es Jam. Eh, pardillo. ¡Oh, soy mote! ¡No! Va al instituto. Los colegas se ríen. Bueno, total. ¿Qué pasa? Que el curso se está acabando. Y para culminar el curso, se van a ir a Detroit a ver a los keys en la puta Detroit Rock City. Que el city es Detroit, la del rock. Joder, tío. Eh... ¿Vale? Eso queda así. ¿Qué pasa? Que están ahí pasando el último día, tal. Vamos a ir en tren a la... Aparece la madre en el instituto con las entradas. Fumándose un ñordo. Con las cuatro putas entradas. O sea, no las de su hijo solo. Las cuatro entradas que, por error, se habían quedado en la chupa de Jam. ¿Y qué les hace? ¡Quema las putas entradas! Esa escena me duele. Esa escena me provoca sida de páncreas. Esa escena me da... Me da ganas de llorar con esa escena. O sea, es que lloro más... Es que me da más lástima y más pena esa escena que el final de Hachico, tío. Que ya no te basta solo con escuchar su espantosa música y ver las fotos de sus horrendas caras. Ahora quieres ver al diablo en persona. Quieres coger y tocar al mal encarnado. Y en Detroit, nada menos. Total. Que les queman las entradas, entonces dicen... ¡Mierda! ¿Ahora qué podemos hacer para conseguir las entradas? Y aparece el Doctor Amor. El Doctor Amor... A ver... El Doctor Amor es trip, ¿vale? El del pelo largo. Que está así un poco desquiciado de la cabeza. No, pero ¿por qué aparece el Doctor Amor? Sí, sí, sí. Legal, legal. El Doctor Amor aparece porque... Aparece... ¡Ah! Porque ha estado llamando a... Están en clase de bricolaje. Eso. Yo qué sé. Están haciendo mierdas, tío. Y mientras al rubio virgen, una tía, le guiña así el ojillo... Sí, claro. Es que... Sí, bueno, pero eso es secundario a la historia. Hombre, ¿eh? Secundario hasta cierto punto. Sí. No. La madre, cuando le quema las entradas en el punto instituto, se lleva a Jan a un internado. Y hay una escena que mientras sale el coche y tal, la chatunga de la que estaba hablando... De la que estaba hablando Boyos, que no me acuerdo cómo se llama. La chatunga se queda mirando a la ventana como dice... ¡Ay, Jeremay! Como que se le quería... Pero a ver, la llamada telefónica del Doctor Amor. ¡Espera! Entonces Jan se va con la puta madre a... Que no, que es cura. Sí. A San Bernard, que es un internado puta madre. O sea, para niños rebeldes y mierda. Entonces estos están deprimidos, tío. Están deprimidos... Y le ven en la pista de la hierba de la huelga. Entonces están oyendo la puta madre... ¡Cállate! ¡Sí, tío! Es que me va saltando, droga. No, me haces mucho daño. Entonces... Están... Están en clase de bricolaje, tío. Y oyen en la radio... Aquí ya estamos preparando Detroit Rock City con el escenario de los Keys, el mayor evento del mundo. Y les voy a regalar cuatro entradas... Cuatro, cuatro. No dos, no tres, no cinco. ¿Por qué? Porque es una película. Son cuatro. Cuatro entradas a que me digan los verdaderos nombres de los Keys. ¡Eh! ¡Que me los sé yo! Venga. ¿De los Keys? Sí, sí, sí. Con Peter Criss. Sí, sí. Vale, 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 vale. Al bajo. Al bajo. Jim Simons. Jim Simons, sí. La voz. Paul Stanley. Paul Stanley. El guitarra... Es que ese no le importaba a nadie. La batería, Peter Criss. Y la guitarra es Freiland. El Freiland, Freiland. Sí, Freiland. A la guitarra, Freiland. Vale. ¿Qué pasa? Que el doctor Amor, el trip, va corriendo, hacen una argucia para poder ir al teléfono del instituto, va corriendo, hace la llamada total, que sale como un energúmeno al final de clase. ¡Oh, hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Nos vamos a Detroit! ¡Póngame con la línea del concurso de la WURP! ¡Ya, señoras! ¡Ahora! ¡He ganado! ¡He ganado, tío! ¡Hemos ganado! ¡Nos vamos a Detroit! Pero claro, el billete de Detroit no ha perdido. Al cuarto miembro está en un puto internado. Entonces, Hawk, que es Edward Furlong, el niño del Terminator. Sí, John Connor. John Connor. Hawk dice, no, vamos a ver, tenemos que ir a San Bernard, sacar a Jam de ahí y tenemos que irnos a la puta Detroit Rock City. ¡No! ¿Sí? ¡Sí! 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 Y para eso, se mira a Les y le dice, para eso vamos a coger el puto borbo de tu madre. Les se niega, pero no sirve para nada. Es un coche alemán. Sí, cogen el volvo de la madre. Se van a San Bernard. Cuando están en San Bernard, venga, tío, vamos a sacarlo de ahí. No, no, no. Necesitamos una puta estrategia. Entonces, mientras a Jan, el cura asqueroso de mierda, le está dando la chapa con la parábola del hijo pródigo, ¿te acuerdas? No. Bueno, pues, el hijo pródigo. Que le meten unas hierbas en la pizza. El cura había pedido pizza a Pizza Pig. Joder, tío, qué memoria tengo. A Pizza Pig y le llevan la puta pizza. Y se la lleva a John Connor antes de que se lo comieran. Claro, interceptan la pizza y dicen, doble de droga para este. El cura se pone loco. Se pone como... Como cabra que va a pasar. ¡Exorcismo! El hijo pródigo es un puto cuento chino. Esperad. No podéis entrar aquí. No, no, tranquila. Somos colegas del padre McNatty. ¿Cómo lo lleva, padre? Acabo de oírte hablar por mi nariz. Entonces, sacan a Jan de ahí. Se van con el coche, con la música de los Kiss, Pizza gratis, Bebercio, unos cañones buenos. A mitad del camino se encuentran con lo peor que podría pasar. Y es, con mucho, mi escena favorita. Ah, sí. Pues se encuentran con... ¡Con unos pijos! ¡Unos pijos disco! Sí, se encuentran con unos pijos... Disco. Y porque ellos les tiran una pizza. Entonces la pizza le cae... Esto en el coche, ¿eh? Eso porque... La pizza le cae al... Entonces los pijos salen... Un trozo que les sobran... Lo tiran por la ventana... Y les cae en el paladarizas a los otros. Entonces, coge la pizza... Coge la pizza... Y hace a John Connor así... ¡Toma pijos, perro! ¡Toma pijos! Y John Connor le dice cosas... Se enzarzan... Y al final se sacan las correas... Y los pintan de los Kiss. Vamos a ver. Lo que pasa es que eso... La pizza la tiran por la ventana... Les cae en la luna... A los pijos... Los pijos... Que van cuatro. Van cuatro. Van cuatro. Tres mujeres y un hombre. Dos. Dos y dos. Dos y dos. Ah, ¿vale? Entonces... Los tíos por delante de las chicas se embalentonan. Los pijos. ¿Qué pasa? Que cogen a Hawk... Y dicen... Sí, pues ahora lo vas a limpiar con la cara. Y le restrean ahí la puta cabeza por el... Por el Handelkander este... Y... Bueno... Y... Te desfigura la cara. Y... Entonces... Ellos aguantan. Ellos... Venga, va. Te hemos tirado la puta pizza. Nos merecemos un castigo. Eh... Aguanta. No humillanos. Tal. Venga. Pero cuando le sacan del coche... No, no, no. Sí, sí, sí. No, no, no. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Que empieza a sonar en el coche... Se pone... La música de los Kicks. Lo que han de los Kicks. Dale, dale, dale. Dale, dale. Entonces suena lo que han de los kits ¿Qué pasa? Que dice Música de maricones no Música de maricones no Las kits ya se cabrean Dice, pero Tía, déjalos, son unos niños Baja, baja un poquito Pero ¿Qué pasa? Que en música de maricones no Se la quitan, dice Esto es por la pizza ¿Podemos dejar aquí su olorado? Dice, no, ¿por qué? Porque son unos memos que hacen mala música Y se ponen más maquillaje que todas mis hermanas juntas No, hay que parar a esos gilipollas Y atropella un coche la cinta Un camión que es el único Puto camión que sale de esa carretera Durante toda la toma El repartidor de Amazon Entonces destroza la cinta y claro Ellos se quedan tan en shock Que dicen, ahora tenemos que pintarles la cara Una de las pijas se va No aguanta, esa humillación dice Kenny, eres un gilipollas Kenny, eres un gilipollas Y se va A mitad de la... Que lo follen, que lo follen Que le jodan Que le jodan Que le jodan Bueno, total Eres un auténtico gilipollas, Kenny No Música de maricones no Quítate en medio Kenny, ¿quieres dejar ya de hacerte el macho? Eh, eh Esto es por la pizza, tío ¿Podemos dejar a Kiss a un lado? ¿Por qué? Son una panda de memos que hacen mala música Se visten como monstruos y se ponen más maquillaje que todas mis hermanas juntas ¡No! Hay que parar a estos gilipollas ¡No monstruos! Se acabó Yo me voy ¡Oh! ¡Cristín! Dios ¡Cristín! ¿Estás mal de la cabeza o qué? ¡Estamos en mitad de una puta carretera! Que se jodan La peli hemos dicho que no es buena, ¿eh? No, no es buena, tío No, pero es una obra maestra Sí, sí, es buena Sí, es buena Esa peli es de verdad Es espectacular ¿Qué pasa, tronco? Vamos abreviando Sí ¿Qué pasa? Pues es que queda todo Estamos por la mitad, tío Sí Eh... Ya se cabrean Han jodido a los Kiss Vale, pues les meten una paliza a los dos gilipollas ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Vamos, podemos Podemos hablarlo, ¿vale? Y bueno, a la tía No se ve, pero Los cogen Le pintan las caras No se ve porque está feo, bro Claro Les pintan las caras de los Kiss Con el maquillaje que tenía la otra en el bolso Los atan Cogen su coche Le ponen una piedra en acelerador Y lo despeñan Y se van Otra vez A mitad del camino Se encuentran Con la pija rubia Que había oído La recogen haciendo autoestop Se la llevan Se fuman unos cañones Con el coche ¡Dame esa mierda! Huele que te cagas La rubia Se pone El poluca Con el cañón Al final Acaba fugándose un porro Llegan a Detroit Lo están flipando Christine Que es la rubia Se queda en el coche Dormida Porque está cao Van a la cadena A la radio Donde les habían dicho las entradas Porque ganaron las entradas Ganaron las entradas Van a recogerlas Y les dicen Dale, dale, dale ¿Hellos de dónde eran? ¿Hellos de dónde eran? ¿De origen? ¿De Nueva York? No sé ¿De Burgos? Vale Esto es como si te vas De Albacete a Burgos ¿Vale? O sea, es un viaje complicado No hay más, ¿eh? Las carreteras están en mal estado Esto es de Murcia a Coruña Dale, dale, dale ¿Qué pasa en la cadena, tío? Total Que en la cadena les dicen Cuando ellos van reclamando las entradas ¡Dame, dame, dame! En la cadena les dicen ¿Cómo que dame? ¿Cómo que dame, colega? Les ponen la grabación Y resulta que es que cuando el tío El doctor Amor Contestó la pregunta De los cuatro componentes ¿Has acertado? ¿Has acertado las entradas tuyas? El gilipollas se fue gritando ¡Ah! No cuelgues para darnos tus datos ¿Cómo, cómo? ¿Qué clase de idiota Colgaría después de haber ganado Unas entradas para los kits? No les da sus datos Claro, entonces ellos atienden Otra llamada Y se las dan a otro Un poquito más inteligente Porque los cañones afectan Total Que después de unas cuantas hostias En el ascensor No juguéis, broga, gorro Bueno, será así Después de unas cuantas hostias Bajando en el ascensor Que, claro, se cabrean Las tensiones Están por las nubes Ya Dice, nos quedamos sin conciertos Vale Pues deciden Que cada uno se busque La puta vida Y en una En media hora Quedamos aquí Vale John Connor Se va con una señora Así un poco Que lo compra Lo compra Y es ilegal Porque John Connor Es menor Sí Y lo que hace la tía No tiene puto nombre Que es la mujer De Jean Simmons Tío ¿Sí? Sí Sí Es la mujer de Jean Simmons Total ¿El Jean Simmons? ¿El Jean Simmons? Pues lo compra y a él le gusta No Sí Y el doctor amor salga a una tienda De 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 un atraco Y se besa con la tía Le dice que necesita pasta Si no quiere la entrada Que hay un local de Strict Y que me lee el pajarito John Connor tiene miedo escénico Me lee el pajarito Se pone hasta el ojete Vomita Y La chatunga se lo lleva Y se prostituye Por el dinero para la entrada De momento esto sin entrada De que va Al revento Cali, 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 cali De que va Al revento, al revento Ya vendió la entrada Y se va Tenemos a Trip Trip quiere darle una hostia A unos niños Y quitarle la entrada ¿Qué pasa? Que al niño Que va a darle la hostia A tener un hermano mayor De 300 kilos Que se llama Chongo Sí Eh, chaval Mierda Acabas de fastidiarme Mi última bola Grita y te arranco la cabeza A ver, mocoso Tu entrada para los keys O tu vida Por favor, señor No me pegue Tengo una entrada para los keys Pero no encima Menuda bola Venga, suéltala, chaval No, en serio La lleva mi hermano Para que no me la roben Por favor, déjeme llamarle ¡Eh, chongo! Entonces Apchongo aparece y le dice Vale, pues te damos de hostias Y ahora vas a atracar tú la tienda Por nosotros Nos vas a dar el dinero que saques Atraca la tienda Pero cuando va a atracarla Aparece uno Que lo va a atracar De verdad Con un escopetón Se lían a hostias Misteriosamente Nena Trip Y se besa con la chatonga De la tienda Y le dice Soy el doctor amor Total Jam Jam ¿Quién es ese? Vamos a ver Habla las cosas claras El rubio virgen El doctor amor El rubio virgen De momento Se encuentra con su madre Deja de serlo Ya estás y no te más Que está haciendo Un Una Un ¿Como en South Park? Sí La madre Que está haciendo Una Una caza de De junkies No, no es una huelga No es huelga Un ¿Pero qué pedían? ¿Qué pedían? Que no tocaran los keys Porque son mujeres católicas En contra de los keys Una caza al demonio Claro Entonces se encuentra su madre Que está dando con megáforo Una Hijo Ven aquí Van a la puta primera iglesia Que ven Al padre Le dice Confíese a mi hijo Entonces El padre Que es un guarro El cura Que es un guarro Como todos Eh Dice Bueno pues Hasta que no tengas Algo más jugoso Te dejo aquí Que pienses Total Que aparece misteriosamente La chatunda Que estaba primero En Albacete Pero luego aparece En Burgos Porque la empresa De su padre Le traslara Total A Detroit Que pierde la Virginia En un confesionario Y luego Se lo cuenta a su madre Me gajo en un hermano Para que se entienden todas Las comprenderías Que como madre Eres una auténtica Puta mierda No No Jeremiah Que bicho Te he picado Acabo de perder La virginidad En un confesionario Que Dios Me bendiga Y ahora Por última vez Mamá Devuélveme Mis putas Vaquetas Por favor Sí No sé Yo creo que los que no se están entrando Son ellos Sí Le se intenta colar En el este de los kids Pero lo tiran Descubre Que el coche Que se lo habían robado Con Cristín dentro Que le van a hacer Cosas turbias Échate que Son a la silla Amaestra unos perros Y le muerden a los malos Y ya está Y se liga Con Cristín Y Ya hemos terminado Total Que se ven todos Y no tienen Ni una puta Porque el reventa Que le había girado Una entrada Ya lo he dicho Que no Que sale corriendo Ya lo he dicho Entonces ¿Qué pasa? Que se les ocurre Mira No tenemos entradas Nos damos de hostias Y decimos Que nos han robado Y nos dejan entrar Entonces Se dan de hostias No me negues No, no Ah, ah Te veía venir Se dan de hostias Pero una escena Una escena Es un escenote Es un escenote Sí, sí, sí Perdón Sí Se dan de hostias Y van a la entrada Cuando están cerrando Que también te digo Se han dejado perjudicados O sea Yo me quedo así Me voy al hospital No voy a un concierto Se han dejado jodido De los putos kids Bueno Llegan allí Tronco Y Eh, tío Déjanos entrar Que esperas que me crea Que te han robado ¿Os acordáis de Chongo? Chongo Dice Trip Eh, ese sí El de la camiseta Del número 13 El que van con esos tres críos Y al final Coge Dice Sí Lleva mi cartera Porque recordemos Que Chongo Le roba la cartera Para conseguir la pasteta Lleva mi cartera Y mi DNI Y mi Todo No No tengo Total Y mi carnet El ejército De los kids Total Que se lo Se lo dan Dice Efectivamente Estos cabrones Le han robado Entonces Coge Tío Las entradas Les da Una A cada uno Y les abre La puerta Y ahí está El Olimpo De los dioses Los kids Quiero que entendáis Lo que es esto Ahí está La razón De sus vidas Ahora Ya voy Largo Quiero empujar Adelante Aquí estamos dentro Entonces cogen Entran Peter Chris Tira una baqueta Y el rubio virgen La coge Se acaba la película El mejor puto concierto De la tierra Yo estaba en los kids En Madrid 2010 Yo estaba en los kids No me pasó No me pasó lo mismo No me pasó lo mismo No te cogiste la baqueta No tío No perdiste la virginidad En un concesionario De esos No No te pegó chongo No Nadie estraste unos perros No Ni vomité Ni fumé porros No te dominó Una madura Mientras tú Eras un menor Totalmente Nada No me pasó nada de eso Pero el concierto guay ¿No? El concierto puta madre Maravilloso Sí Espléndido Total Que ya está Otra película Esta película No la vais a haber visto Esta película No la ha visto nadie A ver Quien ha gustado este vídeo Es porque la han visto Y les mola No Porque esta película Tiene varios títulos En España En cero conducta En originales De Trader City A saber Qué mierda de título Habrán puesto por ahí O a lo mejor Es que somos nosotros Los únicos especiales Que también Total Ver esta puta mierda Esta puta mierda Es canela en rama Es espectacular Sí Es muy buena Y nos despedimos ¿Cómo se llama El campeón De submarinismo Japonés No sé Tocofondo ¿Y el subcampeón? Casi toco fondo Casi toco Vale Moraleja ¿No hemos hecho moraleja? Moraleja No fuméis droga Y si la fumáis Que no sea Mientras veis un concierto Los kids Los kids no son para tanto Hay que drogar a los curas Ya está Y nada Paz amor Y nos vemos La semana que viene Con otra puta mierda Así Así Somos Tato y bollo Los cineputos Somos Tato y bollo Si que lo somos Somos Tato y bollo No entornemos tosanos tampoco Somos Tato y bollo Tato y bollo Somos Tato y bollo Cineputos Somos Tato y bollo Tato y bollo Si Somos Tato y bollo 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 Somos Tato y bollo